El subsecretario de Gobierno de Guanajuato, José Luis Manrique, reveló que en los dos últimos años han crecido significativamente las denuncias contra notarios. De tal forma, actualmente la Dirección General de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías investiga a 20 notarios por malas prácticas. Al término de la conferencia de prensa, donde se presentaron resultados del examen para concursar por un FIAT notarial, el funcionario estatal dijo que se ha observado que la ciudadanía está más pendiente de sus derechos notariales. Sí, déjenme decirles que a partir de ya hace un par de años, los ciudadanos están muy al pendiente de sus derechos en temas notariales. Y sí, hubo un incremento muy, pero muy importante y significativo en relación a las quejas que llegan a la notaría. Cabe hacer mención que la queja es un instrumento administrativo muy específico para que podamos nosotros tener o llevar o llegar a una sanción. Es importante que la queja contenga los elementos y la conducta ligado de acuerdo a la ley y el reglamento de la ley del notariado. Si no lleva los elementos necesarios, desafortunadamente la mayoría de las quejas se desechan o se prescriben. Entre 2022 y 2023 se tienen 280 quejas recibidas, cuando en otros años se recibían unas 80 quejas por año. Los notarios que sean observados por alguna irregularidad pueden ser amonestados, multados, sancionados o, en definitiva, que se les revoque su nombramiento. José Luis Manrique informó que la Secretaría de Gobierno ha retirado ocho fiats notariales a igual número de notarios, luego de comprobarse que actuaron por encima de la ley en la realización de trámites. De las 200 quejas, 49 son relacionadas al fraude cometido por la empresa inmobiliaria Punto Legal, particularmente contra cuatro notarios. Uno de ellos, quien tenía más de 20 quejas, ya no está ejerciendo. Los otros tres notarios registran 10, 12 y 7 quejas. José Luis Manrique destacó que los afectados pueden actuar por la vía civil, penal o administrativa y hacer válidos sus derechos notariales. Para Noti13, Gaby Bárcenas.